El día de mañana en tu telenovela Vivir de Amor miraremos un capítulo muy interesante un capítulo en el cual José Emilio estará dispuesto a dejar a un lado los sentimientos que éste sentía por Angeli y darse la oportunidad con la enfermera de Lisboa en donde éste al parecer sí estará dando pero para su sorpresa Angeli estará ya presente en dicho lugar, en dicha zona recuerda suscribirte a este canal tu telenovela día a día si es que este video fue de tu agrado que tengas una excelente noche, hasta la próxima